Adornadita de flores Con la garrocha en la mano Remando y remando Me pongo a cantar Cobro no más por revero Que por cancionero Los que quieran dar Si a la señora o al patrón Les ha gustado mi canción No más que aplaudan pa' saber Que yo les canto de placer Cobro no más por revero Que por cancionero Los que quieran dar Que aunque nací en Xochimilco Mi corazoncito también sabe amar Me pongo a cantarme de la mano Que escurra la mano Me pongo a cantar Un corto de placer Gracias.